el reventón la necesidad que tenemos y los niños también hablando de niños y la idea cuéntame tus 11 hijos estoy estoy esa es la parte que yo voy todo vamos a hablar claro aquí y ya que tú eres mi sobrina te voy a hablar en confianza tú te ves joven no sé cuántos años tienes no te voy a preguntar tú di lo que te quieras lo que tú quieras decir pero si tú tienes 11 hijos si tú mira si tú tienes 11 hijos no sé la edad tuya pero qué va a hacer con los televisores no funciona pero son hijos tuyos hijos tuyos tengo siete mujeres y cuatro varones santo son siete mujeres bueno mis siete hijas mujeres las primeritas una tiene 20 años la otra tiene 19 años ya soy abuela porque soy abuela también la otra tiene 16 años la otra tiene 14 la otra tiene 12 el bebé de ocho años tengo un baby mi primer varón de ocho años tengo una niña de cinco años después tengo otra que tiene cuatro años tengo otro que tiene tres tanto uno que tiene uno el baby que tiene nada más cuatro meses bueno ira es importante es importante puede conversar contigo porque de verdad tú eres el reflejo de muchas cosas que pasan en el barrio que uno ni se imagina porque como tú dices uno pasa por por la estancia cuenta la práctica comercio y para la que no el que no se ha ubicado porque no sabe se ha venido a plaza amador donde está la piscina enfrente esa era una escuela antes yo hasta mi mamá tuvo esa escuela con la práctica de comercio entonces el que pasa por fuera y de eso no se imagina lo que hay adentro se vive inclusive cómo hacen ustedes para por lo menos controlar que porque hay niños y hay niñas también y el ambiente como medio puede ser hostil puede ser un poquito hostil y para tenerse cuidado con esas niñas que no vaya a haber una mala influencia un problema que de repente eso es una comunidad cuántas personas viven ahí ahora mismo somos 33 33 bueno un número pero 33 y cuántos cuartos o cuántas son 33 cuartos 33 cuartos y hay 33 familias pero contando a los niños que como yo yo tengo yo nada más vivo con cuatro hijos ahí hay otra que viven con 6 otra que ven con 8 y entonces vivimos a piñal porque ahí no se tiene la posibilidad de cómo pagar lo suyo bien ahora a raíz de el reportaje de germain me imagino que se empezó a mover la cuestión qué soluciones le han dado cuenta bueno le doy a le doy gracias a dios como te diga porque dios fue el centro que ya empezó el reventón levántate no sea choclon despiértate con vacilo si no quieres disparar